Hola, ¿qué tal amigos? México y Ecuador han roto relaciones diplomáticas después de 186 años de interacción, en un episodio reciente que pone en evidencia tensiones significativas entre ambos países. Esta ruptura se ha desencadenado por un conflicto específico relacionado con Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, quien se convirtió en el centro de una controversia diplomática. La entrada no autorizada de la Policía Ecuatoriana en la Embajada Mexicana contraviene el artículo 22 de la Convención de Viena, que establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Esta violación ha sido un punto crítico en el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El gobierno ecuatoriano, dirigido por el presidente Daniel Novoa, desestimó la facultad del gobierno mexicano para decidir sobre el asilo de Glass, contraviniendo el artículo 4 de la Convención de Asilo Diplomático. Esto ha sido interpretado como un ataque a la soberanía y a la autoridad diplomática de México. En medio de la crisis, un reconocido abogado ecuatoriano defendió a México y advirtió sobre las repercusiones de enfrentarse a un país tan influyente como México. Este comentario ha añadido una capa adicional de tensión a la situación, destacando el impacto global que una disputa entre dos naciones puede tener. Escúchame bien lo que te voy a decir, Alondra, y ciudadanos ecuatorianos. Ya el Ecuador declaró persona no grata al embajado de México. A una persona notable, importante, casada con, escúchame, no es un intelectual más, es un filósofo reconocido en México. Hoy el presidente mexicano reconoció la valía del esposo que falleció hace poco de la embajadora de México. Entonces, esto se da. ¿Quiénes son los que están defendiendo esto? ¿Quiénes son los que están defendiendo esto? ¿Quiénes? Los que asistían a la embajada norteamericana a las reuniones del 4 de julio puestos las corbatas con la bandera norteamericana, entre ellos Carlos Vera. O sea, no sienten el país, no sienten el país y por eso hacen estos papelones. Pero qué mejor, yo celebro esto, porque se demuestra quiénes son y cómo el cerebro se les sobnubila porque las vísceras las tienen arriba y no precisamente las neuronas. Que no terminan de entender hasta dónde está la estupidez sobre esto. La misma Cancher Bárcenas dijo que el diálogo fue fluido y que conversaban siempre. Lo que pasa es que, aquí viene el tema, quiero que esto me lo escuche el pueblo ecuatoriano despacito. Ya se fue la embajadora de clara persona no grata. Quedó al frente de la delegación mexicana, nombre que se le da a la embajada de un país, la de la embajada de México estaba al frente Roberto Canseco. ¿Qué hubiera pasado? Olvidémonos de lo que pasó. Glass seguía en la embajada. ¿Por qué? Porque el Ecuador seguía con el tema de que no te doy el salvoconducto. Escúchenme bien lo que estoy analizando. Glass hubiera seguido en la embajada y México no lo hubiera entregado. Y México hubiera seguido insistiendo que le den el salvoconducto. Tampoco México le iba a declarar la guerra al Ecuador, sino deme el salvoconducto y deme. Aquí voy a recordar algo. Hay un caso famosísimo en el derecho internacional de América Latina. Cuando Abelaúnde Terry, que era un político peruano que fue perseguido por el gobierno de Odría en el Perú en 1948. Y Abelaúnde Terry se refugió en la embajada colombiana. ¿Qué trajo consigo esto? Que la embajada colombiana lo asimiló, lo aceptó como asilado y no lo entregó al Perú. Y como el Perú no dio el salvoconducto, escúchame bien lo que te digo, es historia. Esto es historia ecuatoriana. Como el Perú no entregó el salvoconducto, tuvo que vivir dentro de la embajada colombiana de Abelaúnde Terry alrededor de cinco años. Eso le hubiera pasado a Glass. Un año, seis meses, ocho, ocho meses, tres meses. Ahí hubiera quedado. Claro. Ahí hubiera quedado. Abelaúnde Terry fue luego otorgado el asilo y fue a parar en Bogotá, como debía hacérselo. Pero ¿qué provocó el caso de Abelaúnde Terry? ¿Qué provocó? Esto es lo importante de la vida. Esto es lo importante de la vida. ¿Qué provocó? Que América Latina se tuvo que reunir en 1954 en Caracas para aprobar la Convención sobre Asilo Diplomático y colocar dentro de la Convención la disposición de que el país territorial, o sea, donde está la persona que es perseguida, que el país está obligado a dar el salvoconducto. Claro. Para que no se repita lo que pasó en el Perú. Fíjate cómo se construye el derecho a veces en base a los hechos. Entonces, ese era el tema que tenían que otorgar el salvoconducto. Pero, aquí viene la conclusión. Claro. Que Glacio hubiera quedado tres meses, un año, de pronto y así va Novoa. ¿Pero qué necesitaban? Circo. Ajá. Maroma y teatro. Circo porque pensaron que con esto ganaban la consulta. Haciéndole creer al Ecuador que tenemos un presidente, como él dice, que tiene huevos de avestruz. Y que se imponía por sobre toda la humanidad. Que él podía hacer lo que le da la gana, como hace lo que le da la gana en su hacienda bananera. Pero le salió el tiro por la culata. ¿Por qué no midió? ¿Por qué no le da la talla para entender? ¿Qué iba a quedarse solo ante el mundo? ¿Por qué iba a quedar solo? Lo vuelvo a repetir por enésima vez. Porque el mundo no iba a tolerar este acto que pase sin que sea sentado un precedente. Porque mañana a la embajada de Estados Unidos en Mozambique, en Irán, en la Cochinchina, en cualquier parte. Cualquier gobierno va a decir, entremos a la embajada. Claro. Y eso sí. Y lo mismo a la embajada de Francia, a la de Alemania, a la de Rusia, a la de China, a la que sea. Entonces, buscaron un golpe mediático. Para de esa manera, como están viendo, que la popularidad de Novoa se tiró abajo. Ya la última medición que se hizo estaba en el 48%. Con el 48% no ganaba la consulta como no la ganó Lazo. Lazo perdió las ocho preguntas de la consulta. Entonces, se dio cuenta de que necesitaban, como el mismo tema de la orden de prisión contra Glass. Era parte de esto, no más impunidad, los delincuentes a la cárcel, cueste lo que cueste. Para seguirle tomando del pelo a la gente, mientras se suben al poder para hacer business. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador es un episodio significativo que refleja las complejidades y tensiones en la diplomacia internacional. Aunque las relaciones han sido severamente afectadas, la historia entre ambos países aún está lejos de terminar. Las futuras interacciones entre México y Ecuador dependerán en gran medida de la resolución de este conflicto y de los pasos que ambos gobiernos tomen para restablecer el diálogo y la cooperación. Este informe subraya la importancia de respetar los acuerdos internacionales y las convenciones diplomáticas para evitar crisis y malentendidos en las relaciones entre países. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador es un episodio alarmante que subraya la importancia de adherirse a las normas y convenciones internacionales para la resolución de conflictos y el manejo de situaciones diplomáticas. El caso de Jorge Glass y la entrada no autorizada de la Policía Ecuatoriana en la Embajada Mexicana no solo evidencia una violación grave del artículo 22 de la Convención de Viena sobre la inmunidad diplomática, sino que también pone en cuestión el respeto a los derechos de asilo como se establece en el artículo 4 de la Convención de Asilo Diplomático. Bueno mis amigos, no olvides comentar el video y conmigo será hasta la próxima.